Muy buenos días, hoy día viernes 10 de marzo de 2003, siendo las 11.15, les doy la bienvenida a la junta aclaratoria de la licitación pública nacional ADQLPN 002-2023 para la adquisición de un kit de fotogrametría. A continuación le pido al secretario técnico, tome lista de asistencia, por favor, y verificación de foto. Gracias. 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 teniendo la opinión de cumplimiento de alzar positiva, se realizaría el pago en un periodo de 15 días hábiles. ¿Hasta cuál es la respuesta? No sé. ¿O quién es el ganador? Sí, ya sé. ¿Es el ganador? ¿Sí, es el ganador, por favor? Sería la última. ¿Le invito a ti, de alguna otra duda? No, de hecho, revisamos con cuidado sus bases. No encontramos algo más que preguntar. Realmente las preguntas técnicas, o más bien las solicitudes de la parte técnica están muy claras. Y en la parte, en estas tareas, presentan más de carácter administrativo, pues quise solamente aclarar, pero no... Perfecto. No habiendo ninguna más, pasamos a la redacción del acta. Le pediría, o sea, a favor, de pasar a la red espera y después le llamo para la firma de la redacción. Gracias. Permiso. Listo. Gracias. Retomamos, pues, la Junta Declaratoria de Licitación Pública Nacional ADQ-LFN-002-2023 para la adicción del kit fotogrametría. La Junta Declaratoria de Licitación Pública Nacional ADQ-LFN-002-2023 para la adicción de un kit para fotogrametría. Siendo las 11.15 horas del día 10 de marzo del año 2002-2023, en la sala de juntas de la dirección de Produría de Patitlán de Morelos, Jalisco, ubicada en la avenida Matamoros, número 214, local 7, Colonia Centro, en Patitlán de Morelos, Jalisco, y con fundamento del artículo 63, fracción 1, de la Ley de Compras Gubernamentales, en la generación de su contratación de servicios para los Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163, 165, del reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para los municipios de Patitlán de Morelos, Jalisco. Siendo inicio a la Junta Declaratoria de la Licitación Pública Nacional ADQ-LFN-002-2023 para la atención del público, para su ortogrametría. Estando presentes los servidores públicos integrados del Comité de Adquisiciones, la bienvenida es como a Carlos la Presidenta, Presidenta del Comité de Adquisiciones, la Regidora, Inma Yolanda García Gómez, y el Consejo de Luzo de la Voz, el Secretario Técnico para la Lectura de las Preguntas, que la empresa interesada envió a través del correo electrónico, y que de conformidad a lo señalado en las bases del apartado de la Junta Declaratoria, se responde a las preguntas recibidas. Por parte de equipos y consumibles de accidente SACB, pregunta número uno, ¿podrían indicarnos de qué porcentaje será la garantía de mantenimiento? Respuesta, no se solicita para el proveedor, no solicita un anticipo. Pregunta número dos, ¿nos podrían informar cuál es el plazo de entrega que requieren de los bienes? Respuesta, el plazo requerido para la entrega del TIR, pues por la mayoría sería de entre 10 y 15 días hábiles. Pregunta número tres, ¿nos podrían indicar cuál es el plazo de pago que se ha considerado después de haber entregado a satisfacción la entrega de los bienes? Respuesta, no haber recibido todos los documentos para el trámite, incluyendo la opinión de cumplimiento al SAT, o si no, se realizaría el pago en un periodo de 15 días hábiles. Siendo las 11.25 horas, se ve por terminar la Junta de Declaraciones, cumpliendo con lo estipulado en la candidatización de la Legislación Pública Nacional, ADNQ, diagonal LPN, diagonal 0.02, diagonal 2.23, aceptando que los interesados podrán presentar sus propuestas el próximo miércoles 15 de marzo del año en curso, en punto de las 9.30 horas, en las instalaciones de la Sala de Juntas, ubicada en Avenida Matamoros, número 814, local 7, Colonia Centro, de Colón de Morelos, Jalisco. ¿Alguien tiene alguna relación sobre la relación del alfa? Está todo correo, ustedes piden decirles a la semana que está de acuerdo con la aprobación. Pasamos a la primera, entonces queda todo aquí en el minuto. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.